¿Qué es la cifra mentirosa que ella está difundiendo en los medios? Que corresponde a uno solo de los componentes de los que se han abordado en la discusión de salario mínimo y esos datos técnicos se discutieron antes de la instalación de la mesa de salario mínimo, esos datos corresponden a una evaluación y a una medición que se está haciendo sobre la brecha que existe entre la productividad total de los factores y la productividad media laboral. Y es tan cierto que existe esta brecha que en la presentación que ha hecho el Departamento Nacional de Planeación ya se reconoce que esa brecha existe y por eso se han hecho las dos mediciones de productividad que hoy hacen parte de la presentación oficial que hizo Planeación Nacional. La cifra oficial de la negociación que ha dado la Central Unitaria de Trabajadores fue la que dio esta semana en la instalación de la mesa de negociación. Esa y no la cifra que está dando la ministra es la que corresponde a la realidad de la negociación que se está haciendo en estos momentos y que corresponde a las justas reivindicaciones que la Central Unitaria de Trabajadores está pidiendo para los trabajadores del país. Gracias.